Buenos días, mi nombre es Alfredo Santillán, trabajo en la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico en la Universidad Nacional Autónoma de México y mi campo de trabajo viene siendo la astrofísica computacional. Durante los últimos 20 años yo me he dedicado a hacer simulaciones numéricas y tratar de utilizar los equipos de super cómputo que van llegando a la universidad y entre más procesadores se tengan, pues uno es más feliz, porque puede desarrollar cálculos cada vez mucho mejores. Y lo que les voy a tratar de platicar en esta charla es un poco en qué se aplica el super cómputo en estos problemas contemporáneos astrofísicos y también sobre un poco de historia de cómo ha evolucionado el cómputo tanto en el mundo como particularmente en México, porque aunque ustedes no lo crean, el cómputo es muy joven, bueno, eso lo deben o lo saben ya perfectamente, o sea, en México tiene aproximadamente 50 años el cómputo en México, y ni qué decir ya del Internet, por ejemplo, el Internet en México tiene 20 años, ustedes nacieron cuando llegó el Internet a México, más que cuando haya nacido. Y particularmente los voy a tratar de convencer, porque muchas veces a uno le preguntan, ¿y la astrofísica para qué? Y todo esto, bueno, estudian los astros, saben cómo evolucionan, cómo nacen, cómo se mueren, pero ¿y eso qué consecuencias trae en la vida cotidiana? O sea, ¿cuáles son los beneficios que yo como ser humano que vivo en la sociedad, se inviertan tantos millones de dólares en proyectos tan grandes, ¿cuáles son los beneficios que uno tiene? Pues lo que vamos a ver es de que gracias a que se tienen estos retos, tanto lo que mencionaba, se mencionaba en la plática pasada por Liliana, de generar estos grandes telescopios, como el estar utilizando tecnología de vanguardia, pues lo que nos permite es precisamente esto, ¿no? Desarrollar tecnología para aplicarla después a beneficios de la sociedad. Porque como dice un amigo, cuando falla un telescopio o falla una simulación, nadie se muere, ¿no? Bueno, yo hasta la fecha no he visto que alguien que, porque haga una simulación del nacimiento de estrellas, haya un accidentado, posiblemente esté un traumado, ¿no? Que el que la hizo no le haya salido el resultado, pero un muerto no. Que en cambio, si yo estoy haciendo, estoy aplicando tecnología de vanguardia en cosas de medicina, yo no me puedo dar el lujo a tener una red que tenga brincos o que no sea continua, ¿no? Porque si estoy haciendo una operación, igual de una operación de apendicitis, puedo pasar a una operación de otra cosa, ¿no? Y terminar con un corte que no sea adecuado. Y por lo tanto, pues tener alguna parte que no sea adecuada. Bueno, vamos a comenzar. Ya platicó un poco Liliana, para mí fue una excelente introducción a este trabajo, que es las simulaciones numéricas. Liliana les comentó una cosa que es real, ¿no? Los eventos que ocurren en el cielo, en el universo, pues sus tiempos de evolución sean realmente impresionantes, ¿no? Van desde miles de años, que son cosas pequeñitas, hasta millones de años. Digo, seguramente a ustedes se les hace muy fácil digerir, pues que la edad del universo tiene aproximadamente 14 mil millones de años. O sea, cuando uno lo dice, pues es este… O uno cuando le preguntan, oye, ¿cuánto tiempo va a vivir el sol? Entonces, un poco de consuelo le dices que son… le faltan 5 mil millones de años para que termine su vida o su ciclo de vida. Entonces, y cuando el ser humano, pues si uno es generoso, pues le puede dar 100 años de vida. Entonces, es imposible realmente hacer esto. Otra cosa que tiene la astronomía en particular es que no es una ciencia donde se puede hacer experimentación directa. Los astrónomos somos, pertenecemos, es más, nos deberían de contratar la CFE. Nosotros vivimos de la luz que nos llega. Nosotros vivimos de fotones y a partir de los fotones, nosotros que tenemos que deducir indirectamente todas las propiedades de los objetos astronómicos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conozcan a alguien que haya volado al sol con su termómetro y decir, sí, son 6 mil grados que están aquí en la superficie. O alguien, alguna gente o alguna señora, una ama de casa, que lleve su cinta métrica y te diga, el diámetro del sol es tanto. O que alguien se suba con una báscula y dice, efectivamente, el sol pesa tantos kilogramos. Pues realmente eso no. Y cuál es la estrella más cercana que tenemos a nosotros, pues es realmente el sol. Entonces, la astronomía, para empezar, es una ciencia donde no se hace experimentación directa. Y eso es lo que nos permite, es estar utilizando todas las herramientas físicas y computacionales o nuevas tecnologías para poder tratar de entender qué es lo que tenemos. Bueno, y en el caso particular de las matemáticas, bueno, la astronomía necesita del super cómputo. Uno, porque se resuelven problemas no lineales. Y lo que les comentaba, las escalas de tiempo van más de 10 mil años. O también hay eventos que son muy cortos, que serían difíciles de experimentar. Digo, yo les comentaría, una estrella es un reactor nuclear natural de fusión. Y díganme ustedes si conocen algún reactor nuclear de fusión en la Tierra. No existen. Los reactores que hay en la Tierra son de fisión. ¿Y por qué? Porque no podemos dar las condiciones que hay en el núcleo de una estrella para poder hacer las reacciones termonucleares. O sea, necesitaríamos temperaturas de millones de grados y densidades realmente altas. Entonces, el ser humano le da la vuelta y lo que hace, si no puedo generar energía uniendo átomos, lo voy a hacer rompiendo átomos. Que esos vienen siendo los reactores de fisión. Bueno, y lo que hace uno cuando trabaja con métodos numéricos, es que uno pasa del espacio-tiempo continuo a un espacio-tiempo discreto. Y ustedes saben que no todos los problemas tienen soluciones analíticas o soluciones exactas. La mayoría, y de hecho los que se acercan más a describir la realidad, tienen soluciones que no son exactas, sino que son aproximadas. Y uno tiene que discretizar la naturaleza para poder resolver esos problemas. Los ingredientes básicos para realizar unas simulaciones, y es lo que les encanta también a todos ustedes, pues yo veo hasta maquinitas de colores, que yo ya estaba pensando que era otra cosa, es así con luz neón. Yo ya me iba a acercar a la pantalla a ver qué vendía, porque sí se ve muy sugerente. Uno quiere procesadores rápidos. Y pasó uno, ustedes ya son generaciones de 64 bits, pero créanme que a mí me tocaron de 32, ¿no? Necesitamos gran capacidad de memoria RAM, canales de comunicación de alta velocidad y almacenamiento masivo. Es decir, los astrónomos son realmente unos depredadores de recursos computacionales. Y no quieren nada más este, y no solamente este, quieren todos a la vez. Y una vez que se los den, así como elefantes van a terminar consumiéndose todo. Entre más tengan, más quieren, más quieren, más quieren. Y bueno, ¿para qué quieren todo esto? Cuando yo tengo recursos limitados y quiero estudiar, por ejemplo, la superficie del sol, esta es una fotografía en ultravioleta de nuestro sol cuando está activo. Ahorita nuestro sol es una decepción tremenda, ¿no? Porque está en el ciclo más bajo y de hecho no se quiere activar, no tiene manchas, ¿no? Y los astrónomos solares están desesperados porque se están quedando sin trabajo, no por la actividad del sol. Y entonces, imagínense, si yo tengo pocos recursos y quiero discretizar esta bola de gas que tiene reacciones nucleares en su centro, fíjense el tamaño de las celdas, ¿no? Entre las celdas no me van a permitir poder estudiar cosas como de este tamaño. Si yo quiero hacer un estudio más refinado del sol, necesitaría una celda con mucho más detalle. Pero, ¿cuál es el precio que estoy pagando? En este caso, necesitaría poca memoria RAM para poder almacenar los cálculos. Y si llego a esto, pues la exigencia del RAM es cada vez mayor. Y si quiero estudiar cosas como estas, como ya a gran escala, como vienen siendo todas estas galaxias que se encuentran aquí, pues realmente el tipo de refinación, pues tiene que ser muy fino para poder estudiar. Por ejemplo, miren, cada puntito aquí que ven luminoso, no crean que es una estrella. Es un cúmulo de estrellas. Cada punto luminoso que hay aquí tiene del orden de 10,000 estrellas, para que se den cuenta nada más de qué tamaño son la cantidad de estrellas que tienen estas galaxias. Y hay galaxias de todas formas como las que se encuentran aquí. Bueno, entonces regresamos a por qué necesito grandes recursos. Si yo tengo una malla computacional de 64 celdas al cubo, tomando esto como una referencia, si estoy calculando en cada celdita 120 números reales y cada número real son aproximadamente 4 bytes, pues fíjense cómo va aumentando la cantidad de consumo, bueno, de necesidades computacionales de RAM. Si yo paso de 64 a una malla, bueno, una malla computacional de 1024, fíjense, de irme de 125 megabytes a 512 gigabytes. El problema no ha cambiado. El sol sigue siendo el mismo. Pero si yo lo quiero estudiar realmente con detalle y quiero ser competitivo, pues necesito tener 512 gigabytes disponibles para resolver un solo problema. Entonces, yo no sé si sumamos los RAMs de aquí, cuánto nos dan. De las máquinas que están aquí, yo no sé cuánto. Un peta, pues bienvenido será. Las podemos enchufar y podemos resolver algo muy lindo, ¿no? Y bueno, estas son de las mallas. Esto ya es un poquito arcaico. Ahorita ya andan en mallas de 2048 por 2048 o cosas mucho más aguerridas. Y claro, lo que nosotros llamamos resolución, es decir, qué tan profundo me puedo ir a la solución de un problema, pues es dividir el diámetro del sol, en el caso del que puse que sol, entre el número de celdas que tengo, ¿no? Y entonces, obviamente, este número cada vez se hace más pequeño conforme va creciendo el denominador. Quiere decir que cada vez puedo estar viendo o puedo estar estudiando cosas con más detalle, ¿no? Entonces, yo no sé si un poquito ya los vaya sensibilizando por qué se necesitan tantos recursos para poder resolver problemas. Claro, yo le estoy hablando de la parte astrofísica, del macro, pero también pasa lo mismo en el micro. O sea, la gente que estudia a nivel atómico, pues obviamente se quiere acercar cada vez más a las mallas estas atómicas de tantos átomos y dejen los átomos, sino a los niveles de energía de los átomos, que realmente son el dolor de cabeza para los químicos. Bueno. Entonces, para resolver estos problemas, uno tiene posibles soluciones, ¿no? Tener realmente la alta tecnología, que nosotros le llamamos supercomputadoras. Pero no solo eso, hay afortunadamente, o también lo que comentaba Liliana, que hay países, de hecho, nuestro es uno, que no tiene los recursos computacionales tan grandes como la Comunidad Europea, o como Estados Unidos, o ya Brasil, ¿no? Entonces, si uno no tiene esos recursos computacionales, con los que tengo, ¿cómo los puedo aprovechar de la mejor manera posible? Pues una es, ya no yéndome a la parte tecnológica, ¿no? Sino yéndome, precisamente, a la parte de programación y estar moviendo o estar generando códigos con diferentes propiedades. O también puedo utilizar todo lo que se llaman clústeres, o de plano, agarrarme todos los centros de supercomputo que se encuentran distribuidos en diferentes partes del país. Por ejemplo, en el CISESE, en Ensenada. Tomar la CREI de San Luis Potosí. Tomar el centro de supercomputo de la Universidad de Hermosillo. Tomar, por ejemplo, este proyecto de la Delta Metropolitana. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, ¿no? Es tomar los centros de supercomputo del Instituto Politécnico Nacional, el de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa y el de la UNAM. Y por medio de, cuando dice, bendito metro, ¿no? Porque el metro lo que va a hacer, no sé si se han subido al metro y cuando uno ve en la pared ya hay una canaleta. Por ahí están pasando la fibra óptica que va a conectar a estos centros de supercomputo para hacer lo que se llama un grid, ¿no? O sea, tener tres clústeres disponibles, conectados por fibra óptica para poder realizar un cálculo numérico. Y si de plano no es esto, bueno, pues esta es una solución que créanme que funciona, ¿no? Varias veces se aplica, ¿no? Y está bien, no pasa nada tampoco. Bueno, a la gente le llama mucho la atención de qué es el supercomputo, ¿no? Y entonces hay definiciones, estas de escuelita que dicen esto. Pero la mejor es esta, ¿no? Lo que tengas, lo más rápido que tengas es ese supercomputo, ¿no? O sea, tú puedes tener supercomputo en tu casa, ¿no? Y cuando llegue una PC, pues ya tienes supercomputo en tu casa, porque ya tienes, es lo más rápido que tienes ahí, ¿no? Y bueno, esta tablita la saqué ayer. Es el top 500 de las máquinas. Porque no nada más están las top 10 de canciones, ¿no? También están las top 500 en cuanto a infraestructura computacional. Y lo que se ve aquí es el crecimiento en lo que se llaman operaciones de punto flotante por segundo, que es la que les interesa a las personas. Que luego hay que tener cuidado, ¿eh? Porque unos miden, les gustan medir operaciones de punto flotante por segundo, y a otros les gusta medir operaciones, o sea, los famosos MIPS. O sea, cuáles son, cuántas operaciones puede producir por segundo. Pero recordemos que cada máquina, por ejemplo, las máquinas no suman igualitas. O sea, una Silicon Graphics no suma igual que una Cray, y una Cray no suma igual que una Zon. Posiblemente en una suma uno tome cuatro ciclos de reloj, y en otra tome seis. Entonces, medir esa velocidad, pues no tiene nada. No tendría algún sentido compararlas. Pero sin embargo, si uno toma el número de operaciones de punto flotante, pues vean el crecimiento de esto, ¿no? Estamos en 1993 máquinas que hacían 100 megaflops por segundo. Y ahora ya vamos en esta cosa, en el 2009, cosas que realmente son inhumanas, ¿no? O sea, uno para qué quiere esto de miles de millones de operaciones de punto flotante por segundo, ¿no? Y para qué las quiere uno, pues vamos a ver. Pues este es el juguete más, por lo menos, porque es curioso, ¿eh? Mañana sale la nueva tabla. O sea, aquí dio la coincidencia que la hacen cada mes, y la de mañana, digo, la de noviembre sale el 17, o sea, mañana, ¿no? Entonces, ni modo, nos quedamos con el Correcaminos. Y el Correcaminos, que también los diseñadores son maravillosos, ¿no? Está saliendo del chip el Correcaminos, ¿no? Pero bueno. Y este juguete es un híbrido que tiene 12,960 procesadores IBM, que están ensamblados con 6,480 procesadores Opteron. Y bueno, cositas que a lo mejor a algunos les emociona, que si el sistema operativo es Linux, y que si es InfiniBand, y que es importante, ¿no? Sobre todo puedo tener procesadores rápidos, pero si mi conexión a red es muy mala, créanme que voy a hacer un desastre en mis operaciones, ¿no? O viceversa. Y bueno, aquí nada más la estadística por procesador, pues llega a dar a 12.2 gigaflops. Pero ya cuando uno pone todo esto en marcha, pues está en pentaflops de operaciones. Y esto resume muy bien lo que hace esta máquina. Pues, ¿para qué la queremos? Pues para tratar de entender el micro y el macro. Entonces, hay proyectos ahí a nivel químico, donde se están resolviendo constantemente en tiempo real estos niveles de energía, o hay problemas a gran escala, como es tanto estallidos de rayos gamma, o saber de dónde venimos, ¿no? Cuál es el origen de este universo. Y todo esto, pues realmente queremos entender cómo se formó, o queremos saber qué es lo que está pasando. Bueno, como les había comentado, quiero dar un pequeño resumen de lo que fue, lo que ha sido el cómputo en México. Curiosamente, ¿ustedes saben cuál fue la primera computadora a nivel mundial? ¿En qué año fue, más o menos? ¿Tienen idea? Bueno, 1946, la famosa ENIAC, ¿no? ENIAC lo que hacía era una maravilla, era una maraña de tubos y de cables, y no sé si hubiera cabido aquí, pero era enorme, ¿no? Y la maravilla de ENIAC es que en esa época era el supercomputo y hacía 5,000 sumas. Eso era su top, 5,000 sumas. Años después, en 1958, a cuatro grandes personas, que hay que recordar perfectamente sus nombres, a Sergio Beltrán, a Nabor Carrillo, a Jorge Barajas y a Carlos Gref, se les ocurrió traer una computadora a México para resolver los problemas que había en la universidad, más aparte los problemas que había externos en la sociedad. Y nada más para que vean un poco de la historia, estamos hablando del 58, aquí dos jóvenes que fueron recomendados en la UNAM, fueron precisamente por Sergio Beltrán. Y Sergio Beltrán era el representante de IBM en esa época, y entonces le dieron carta de recomendación a Liliana para irse al Instituto de Astronomía, le dieron carta de recomendación a Alejandro, de hecho Alejandro era muy amigo de Sergio Beltrán, y para que se fuera al Instituto de Ecología. Entonces, si me entienden, ellos son parte de la historia del cómputo, está así en pañales. Y vean qué belleza, las cosas que hacía, bueno, aquí ya no hacía 5,000 sumas, esta hacía 200 operaciones, aquí ya se incluyen multiplicaciones, divisiones y las sumas. Y gracias a eso se forma el centro de electrónica, de cómputo electrónico en la UNAM. Bueno, dentro de las aplicaciones que había aquí, se manejaba desde la nómina del banco, y aquí lo curioso, esto nada más es una anécdota, lo manejaban por tarjetas, digo, en esa época todo era tarjeta perforada, yo no sé si habían oído hablar de las tarjetas perforadas. Bueno, como llevaban la nómina, pues se perdió la de Juanito Martínez, pues hasta la fecha no la han pagado. Y era de banco. Bueno, por ahí está la tarjeta. Y bueno, uno de los problemas que había, que se resolvía aparte de ingeniería en los astronómicos, y realmente el pionero es Arcadio Poveda. Arcadio Poveda es una eminencia que hasta la fecha está en el Instituto de Astronomía, y está activo. Y él lo que analizaba eran movimientos estelares en una galaxia. A él lo que le interesaba mucho es de cómo, qué pasa con la cinemática de los objetos que forman un sistema múltiple. Y uno de sus estudiantes, Renato Iturriaga. ¿Alguien ha oído hablar de Renato Iturriaga? Renato Iturriaga fue, es, fue el primer, está vivo todavía, el primer doctor en cómputo que tuvo México. Y él se doctoró en Carnegie Mellon, en Estados Unidos. O sea, pues una de las, ustedes han de saber que es una de las mejores escuelas de cómputo. Y bueno, ¿qué hacía Arcadio con estas cosas? Bueno, esta era una foto de lo que era la IBM. Y lo que es curioso, yo no sé si han visto en diferentes partes del, por lo menos de los centros de cómputo que yo conozco, quienes administran esas supercomputadoras son mujeres. O sea, que hay que acercarse a la parte de administración de supercomputo, vale la pena. Y bueno, este fue el primer artículo que se publicó con esto. Y estos eran los resultados, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos son las estrellas con los vectores de velocidad, es la condición inicial. Y luego los que querían, como están interaccionando y se transfiere energía de un lado a otro, lo que les interesaba es saber cuál de las estrellas salía volando, ¿no? Y bueno, como se tenía, esta computadora tenía que hacer varias cosas, pues, la parte científica, como hasta la fecha, ¿no? No les importaba. Entonces, lo que decían, ok, te la presto, pero en la noche, acuérdate que siempre la apagamos en la noche, entonces la vamos a dejar prendida en la noche, pero si ustedes se quedan de guardia. Digo, ahorita es impensable que una computadora esté apagada cuando ya te vas del trabajo, ¿no? Y bueno, las personas encargadas eran Christine Allen y Jorge Ruiz, los que hacían guardia, ¿no? Para que no se apagara la máquina. Y ok, entonces hicieron esto con cinco estrellas, seis estrellas. Y lo que comentó Liliana, algunos años después, pues, viene esto, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues, de pasar de cinco partículas, pasaron a más de diez mil. Y lo que hicieron estos, bueno, a estos muy modestos, ¿no? Le pusieron la simulación del milenio, ¿no? Así como buenos ingleses, así modestísimos. O sea, no hay una simulación tan grande como esta. Este es un consorcio, que le llaman el consorcio Virgo, que son varios países, es Inglaterra, Alemania, Japón, Canadá y Estados Unidos. Y si vemos algún videíto, a ver si me salen. Bueno, lo que vamos a ver aquí es precisamente lo que es esa simulación. Aquí están lo que estamos viendo ahorita, para que vean para qué se sirve cómputo. Nos estamos yendo al origen del universo. Esta es la estructura, este es el nacimiento de las galaxias. Realmente lo que estamos viendo aquí es materia oscura. Esta materia no se debería de ver. Y gracias al cómputo, podemos ver cómo se formaban estas estructuras a gran escala. Cada puntito luminoso que tienen aquí, tiene la probabilidad de ser una estrella. Si uno lo ve, la estructura de una manera macroscópica, uno parecería que es todo uniforme. Pero cuando uno se va al micro, se da cuenta que hay tremendos hoyos, que son los famosos voids, que se encuentran entre galaxia y galaxia. La interacción que hay entre estos puntos es únicamente gravitacional. O sea, donde hay más materia, va a jalar la materia de menos masa que tiene alrededor. Y se va a ir concentrando en estos puntos, que son los amarillos más brillantes, para formar lo que es una galaxia. Entonces, la cantidad de galaxias que formaron aquí es alrededor de 10 millones de galaxias que pudieron ver. Los cuates todavía, el consorcio Virgo no está conforme con esto. Porque no tenían tanto poder de cómputo para llegar a una zona microscópica. O sea, yo les gustaría ver cómo se formó la galaxia, pero meterse adentro de la galaxia y ver cómo se forman las estrellas dentro de esa galaxia. Créanme que ya lo están haciendo. O sea, es realmente impresionante. Y lo que están haciendo es cambiar toda la tecnología de cómputo, que es curioso. Ahora le están diciendo a los procesadores, lo único que quiero que hagas, que sepas hacer, es calcular la fuerza de interacción entre dos objetos que tienen determinada masa. Lo demás no lo hagas, ya no utilices más tiempo de cómputo para otra cosa. Solamente para lo que está aquí. Y bueno, pues es realmente fantástico lo que tienen aquí. Ustedes se pueden meter a la página. Afortunadamente, la astronomía es muy compartida y todo esto es accesible. Se pueden meter a los 25 terabytes. Y si quieren, se los llevan a su casa. Llegan con su mamá. Ahí te traje 25 terabytes, mamá. Ahí te traje 25 terabytes. 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 Entonces, ya estamos a gran escala. Y bueno, todo lo que uno hace numéricamente lo tiene que comprobar, lo tiene que comprobar con algo observacional. Este es un mapa a dos micras, que se observa a dos micras, de galaxias. Aquí nada más hay un millón 600 mil galaxias. Las rojitas son las más viejitas, las que se encuentran más lejos de nosotros. Y los puntos azules son las más activas y las más cercanas a nosotros. Y bueno, cuando uno compara las simulaciones con esta estructura, pues es muy parecida realmente a lo que se tiene aquí. Bueno, como dicen, ya vimos cómo nacieron las galaxias. ¿Por qué no vemos cómo nace una estrella? Pues como no nos es complicado regresarse 14 mil millones de años, pues uno trata de simular cuáles eran las condiciones en esa época. Y en esa época no había materia bariónica. ¿Qué significa materia bariónica? Pues no había cosas como las que conocemos, electrones o protones. Si no había algo, una materia oscura, que sí podía interaccionar gravitacionalmente y que eso puede dar origen a esa materia que podemos conocer hasta la fecha. Aquí no se va a ver muy bien, pero luego la vemos si quieren de cerquita. A ver si se llegan a... Miren, por ejemplo, están estas partes rojas, que son las partes más densas. Entonces, la condición inicial es que la masa no está distribuida homogéneamente, sino tiene pequeñas perturbaciones, que quiere decir que en un lugar hay más masa que otro. Entonces, donde están los lugares más masivos, empieza a jalar el material que se encuentra a su alrededor y se empieza a concentrar en un punto. Lo que estamos viendo en este punto blanco es precisamente cuando se van a hacer la estrella. Entonces, ¿cómo son las capas dentro de una estrella? Las capas dentro de una estrella no es que tenga esta esfera completamente homogénea, sino que es como si fuera una cáscara de cebolla. Y esta cáscara de cebolla es deformada, como lo que vemos aquí, como los pétalos de una rosa. Lo que estamos haciendo es metiéndonos al núcleo de la estrella. Una vez que tiene condiciones suficientemente grandes de densidad y temperatura o especiales, se empiezan a generar las reacciones nucleares. Y estas reacciones nucleares lo que van a hacer es evitar el colapso gravitacional de la estrella. Cuando empieza a ver las reacciones, la cantidad de luz que quiere salir está deteniendo la masa que se trata de ir al centro. Y una vez que se termina todo el combustible que hay aquí, termina la vida de la estrella y explota como una supernova. Miren, aquí ahorita todas las capas externas de la estrella se están yendo hacia el centro. Quiere decir que la estrella ya terminó su ciclo de vida y lo que están viendo son los primeros mexicanos en ver la primera supernova del universo. Y eso es precisamente gracias a esta simulación que hizo un buen amigo que se llama Tom Abel. Que Tom Abel no solamente hace esto, le gusta aventarse para caídas y manejar aviones. Y ya, bueno, ya tenemos esta. Pero actualmente se está estudiando cómo se forma esta parte de las estrellas a una definición mucho más grande. Aquí lo que estamos viendo es una parte turbulenta. Esta la hicieron hace dos años en San Diego y utilizaron 4.096 procesadores para hacer esta simulación. Y tardó aproximadamente un mes dentro de las máquinas de San Diego. Las estrellas no nacen solitas. Las estrellas nacen en grupo. Y lo que tenemos aquí es una nube molecular. Y lo que estamos viendo es el proceso que vimos anteriormente, pero a gran escala. Aquí las partes amarillas son las partes más densas. Y lo que van a hacer es estar atrayendo material de alrededor. Lo que vamos a ver aquí en este momento es de cómo se fragmenta esta nube. Y en las partes más densas se vuelven autogravitantes, como la Tierra. La Tierra tiene su propia gravedad. Y como la masa sigue acretando masa hacia su alrededor, miren lo que empieza a nacer aquí. Aquí empiezan a nacer las estrellas. Y lo que es muy bonito de esta simulación es de que no solamente están las estrellas solitas, sino que vieron lo que se forma alrededor de las bolas blancas. Parecen discos. Posiblemente esta es una explicación de cómo se originó el sistema planetario o sistemas planetarios en otras estrellas. Y lo que yo les decía, que es lo que estudiaba Arcadio Poveda. Estas estrellas se están moviendo continuamente y ceden energía una a otra. De tal manera que si llegan a vencer, si la energía que se le inyecta a una estrella vence el campo gravitacional de la nube molecular, bueno, de esta parte autogravitatoria, pues puede salir disparada e irse fuera de este grupo de estrellas. Y lo que estamos viendo realmente es cómo se forman los cúmulos de estrellas. Gracias a esta simulación numérica que hizo un inglés que se llama Matthew Bate. Y de hecho, si ustedes ponen Matthew Bate en el Google, si se puede decir aquí Google o tienen patrocinadores de otros. Entonces, uno lo que pueden ver esta simulación en 3D, se compran sus lentes de estos rojos y azules. Y van a ser felices. Vamos a ver ahora, siguiendo con la historia, con el cómputo vectorial y la astrofísica. Esto nada más para recordarles, en 1991 llega la primera supercomputadora a Latinoamérica, que viene siendo una Cray. Que tenía cuatro procesadores vectoriales con esta velocidad. Y aquí era lo que era impresionante el tamaño de palabra de las Cray. Las Cray son una maravilla. Y aparte de bonitas, porque creo que un árabe se compró una nada más para que adornara la sala. Como tienen caída de agua, son enfriados por agua. Y les pones colorcitos y pagas 10 millones de dólares y ya tienes tu fuente en tu casa. Y bueno, esta fue una de las primeras computadoras, bueno, fue la primera computadora en Latinoamérica. Y nada más otra vez para ver la relación entre el supercomputo y la astrofísica, el primer congreso de supercomputo que se organizó en México, fue precisamente esta conferencia, que muy humildes. Fíjense los temas que trataban, los tópicos que se trataban en este congreso. Estructura a gran escala del universo, cúmulo de galaxias, sistemas galácticos, dinámica del medio interestelar, formación estelar, dinámica del sistema planetario, discos de acreción como los que vimos ahorita que se formaban, y explosiones de supernova. O sea, la ambición otra vez, la astronomía completita es esta. Y se trajeron a todos los especialistas de supercomputo. Nosotros hicimos algunas simulaciones de esto. Algunas simulaciones que con esta máquina, que no teníamos muchos recursos, pues viene siendo esto. Aquí tenemos gas y lo que hacemos es inyectar un jet. Un gas a muy alta velocidad y que interaccione con algo muy sólido, que tiene una densidad muy alta. Y así es lo que estamos viendo, todos estos reflejos. O si tenemos una interacción oblicua, pues el efecto viene siendo de este tipo. Entonces, este es el tipo de trabajos que uno hacía. Pero llegan los clústeres. Ya todo mundo, ustedes saben de los clústeres. A ver, pregunta, ¿verdad? Como en la escuela. ¿Cuál fue el primer clúster que se arma en México? Bueno, a nivel educacional. Si hay uno de HP o el de IBM, pues se van a acribillar, ¿no? Así entre los dos, a ver quién fue primero. Bueno, antes de que les diga eso, les voy a explicar para qué queremos clústeres. Si yo quiero, supongamos que este es un sistema planetario. Aquí se forma un planeta como Júpiter. Este planeta se va moviendo constantemente y tiene migración hacia esto. Si yo quiero resolver este problema a muy alta resolución, pues realmente tendría que obtener una supercomputadora o arreglármela de alguna manera. Si no hay una supercomputadora, pues uno lo que tiene que hacer es dividir el trabajo entre las computadoras que tiene disponibles. Esta es la malla computacional de este problema. Así yo vería la malla. Así ven las computadoras, los códigos numéricos. Y si hago un zoom, esto es lo que estaría viendo de la malla. Y lo que estoy diciendo, que la parte que más me interesa de evolución, que viene siendo esta central, ¿se acuerdan lo de la resolución? Necesito una malla mucho más fina, ¿no? Si yo no tengo muchos recursos, no puedo poner que la malla sea fina en todo esto, porque estaría desperdiciando cosas en que no me interesa, ¿no? Yo me voy a enfocar precisamente en lo que me interesa, que es esta parte de aquí. Pero si todavía si los recursos son limitados y yo lo que tengo son máquinas separadas, pues lo que mejor que podría hacer es distribuir todo esto en diferentes computadoras, ¿no? Es como si utilizara todas las de aquí. Y esto es lo que haría. Si yo tengo 20 CPUs disponibles, así es como yo estaría distribuyendo la máquina en este clúster. Y esto lo que viene siendo es precisamente el cómputo paralelo, ¿no? Entonces, yo puedo tener diferentes tipos de opciones de bibliotecas, como las MPI o las OpenMP, para poder estar partiendo mi código y estarlo mandando a diferentes procesadores. Y así es como estaría distribuido el trabajo. Y vean, como esta es una bonita animación de un buen colega, Frederick Masset, que entonces lo que está haciendo es la simulación y lo que vemos aquí es de qué tamaño es la malla computacional. Entonces, como las partes donde menos trabajo tengo que hacer son las partes externas, y vean los cuadros de acá son mucho más grandes que los cuadros que tengo yo aquí. Entonces, aparte de que yo estuve distribuyendo la chamba en diferentes procesadores, lo que estuve haciendo es tener mallas refinadas. Pues ahora sí está la respuesta. Vamos a ver, en México, el primer clúster o granjas también que les decían de computadoras, se hace por equivocación, como todo. O sea, en el Poli tenían ahí arrumbadas unas computadoras, unas Pentium II, muy poderosas para la época. Vean la velocidad. Es que esto es en ternecia cualquiera, ¿no? Doscientos treinta y tres megahertz. Y bueno, las tenían arrumbadas. Y este Alberto Vela le llegó por ahí una idea, bueno, pues escuchó, ¿no? Así como Galileo escuchó que existía un telescopio, Alberto Vela que dice, ay, existe la palabra clúster, ¿no? Y de un monstruo, un Big Wolf, ¿no? Un David que anda por ahí. Y entonces se juntó unos estudiantes y la armó. Pero no pasaban de pruebas, ¿eh? Créanme que el ping pong ya está aquí de, ay, sí, mira, se comunica el A con el B y el C con el D y el D. Y así como el D y la Cheyenne, papá, aquí eran, ¿y los resultados, mi rey? ¿Dónde están, no? ¿Dónde está el problema físico? ¿Dónde está el problema aplicado? Bueno, el primero que se arma realmente, clúster armado así de comprar discos, memorias y todo, se hace en el Instituto de Astronomía en la sede de Ensenada Baja California. Y el segundo, Liliana participa en esta cosa, que es en el tercero, armarlo y administrarlo y que se arma en la Ciudad de México. Bueno, estos dos clústeres dieron resultados físicos o dieron resultados científicos. Y uno de ellos fue este, ¿no? Este es un artículo que habla sobre el clúster y lo que dice, ¿no? Dice, presentamos una computadora tipo Big Wolf construida usando componentes comerciales y libres. De hecho, ellos hicieron trampa. Conacyt no les daba dinero para comprar una supercomputadora, pero les daba la misma cantidad si compraban 20 peces. Entonces, dijeron, pues sí, danos las de 20, ¿no? Y terminaron con una supercomputadora, ¿no? Conectándolas entre sí. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, a ellos lo que les gustaba es ver interacciones de galaxias. Entonces, aquí tienen dos galaxias interaccionando. Estos códigos les llaman de N cuerpos. O sea, lo que están haciendo es ver interacción entre partícula y partícula y ver cómo se funden estas galaxias. Eso es una realidad de que están fundiendo. Bueno, ellos estaban muy limitados al número de partículas, ¿no? Cuando tenían una sola máquina, aquí lo que estamos viendo es cuántas partículas pueden utilizar versus el número de procesadores. Y lo que se ve claramente, que conforme yo me voy moviendo en el número de procesadores, el número de partículas que estoy resolviendo es cada vez más grande, ¿no? Y bueno, y aquí otra cosa que utilizaban los vendedores, ¿no? Porque ellos decían, ay, a veces cayó tu curva. Pero después ellos llegaban y les enseñaban la de precio por segundo de CPU versus la de silicum, precio por segundo de CPU. Y créanme que las cosas cambian radicalmente, ¿no? Ahí aplicaba la ley de Moore. Ya no eran rectas. Bueno. Otra cosa, eso, el pasado fue con el clúster de Ensenada. Con el clúster que se hizo aquí en Ciudad Universitaria. Bueno, hay gente que, pues digo, a los astrónomos hay exóticos, ¿no? Hay uno que le gusta ver interacción de estrellas de neutrones con agujeros negros, ¿no? Fascinante, ¿no? O sea, realmente. Entonces, miren, vean aquí el tiempo de, en lo que sucede, está una estrella de neutrones dando vuelta alrededor del agujero negro. Y vean los procesos, son milisegundos, son cosas que también serían difíciles de reproducir. Entonces, sin la simulación numérica, pues realmente uno no lo puede hacer. Y lo que estamos viendo es cómo, al momento de que la estrella de neutrones está dando vueltas alrededor del agujero negro, la rompe completamente, generando diferentes procesos. Y de hecho, esto actualmente es de moda. Esto lo hicieron en el noventa y tantos. Pero ahorita lo que está de moda es detectar, yo creo que han escuchado estos estallidos de rayos gamma, ¿no? Que son las explosiones más violentas que tiene el universo y que están asociadas precisamente al origen del universo, ¿no? Ok, vamos a la que sigue. Bueno, así fueron evolucionando los clústercitos. Que miren qué ternura, ¿no? Que yo no sé por qué puse esta foto, ¿no? Igual a alguien le gusta ver las cosas por detrás, pero no sé, pues ahí están, ¿no? Los racks y todo. Y miren quién está aquí, escondida tras los rincones, temerosa que nadie la vea. ¿Sí la vieron ya? Es un fantasmita. Bueno, después ya llegaron cosas más sofisticadas, armadas, que bueno, no se nota la diferencia, ¿no? Yo así, bien, bien, no. Así que digas, vean hasta los cables de red y vean lo que hay aquí, ¿no? Y esto realmente es una buena máquina, ¿no? Y con eso, bueno, hicimos diferentes cosas. Así como hay mucha gente que le gusta detonar bombas en donde, en la tierra, ¿no? Digo, los pakistaníes y los hindús parece que las tienen como juguetes, ¿no? Bueno, los álamos y en muchas partes decidieron que ya detonar bombas ya no, ¿no? Entonces, nosotros detonamos una, pero en un clúster, obviamente, ¿no? Y no hace daño. Entonces, aquí tenemos nuestra bomba, ¿no? Aquí tienes algo que tiene 100 veces la presión del medio, ¿no? Entonces, tienes un volumen muy pequeño en algo poco denso y al momento que explota, generas estas ondas de choque, ¿no? Y aquí es lo que tenemos. Para poder hacer esto, en una sola computadora no nos daba realmente batería. Entonces, tuvimos que partir nuestro problema y hacerlo en varios procesadores. Lo que estamos viendo aquí ya es la etapa final y estamos viendo diferentes cortes dentro de la esfera. Y lo que se ve es toda la turbulencia que se produce dentro de estas zonas y son realmente las que producen daño, ¿no? Aquí algunos rendimientos, las eficiencias. Hay que medir las eficiencias. Hay veces que toda la gente dice, ay, voy a correr en paralelo, ¿no? Y sí, corrió en paralelo, ¿no? Sus resultados son desastrosos, pero corrió en paralelo, ¿no? Se tardó más de lo que se debe de tardar, pero corrió en paralelo. Siempre hay que estar midiendo este tipo de cosas. Esta es la ley de AMDA, hay que medir la velocidad en la cual se desarrolla el proceso versus el número de procesadores. Y cuando tienes una eficiencia por arriba de 7.5, créanme que el programa o el código corre bastante bien, ¿no? Respecto a los procesadores. Bueno, este es el famoso speedup. Y aquí se ven 32 procesadores como, este es el ideal, la línea roja. Y aquí cuando lo corrimos en un clúster, bueno, pues realmente no estábamos tan mal, ¿no? En este problema. Hubo otras cosas, otro clúster en el Centro de Radioastronomía y Astrofísica. Aquí es importante que, porque eso ya lo he visto bastantes veces, es radioastronomía, ¿eh? No es radioastronomía emitiendo 250 megahertz, ¿no? O sea, es una sola palabra, ¿no? Radioastronomía. Y bueno, aquí lo que hacen estos individuos es precisamente ver cómo se forman los lugares donde se van a formar las estrellas. Entonces, cada pelotita amarilla y con uno núcleo rojo, ahí hay probabilidad, es una zona donde posiblemente se formen estrellas. Con esto, con estas condiciones iniciales, otros investigadores lo que hicieron, y de hecho pueden ir a Papalote, a ver en el domo digital, y lo que van a ver es una cosa como esta. Esto lo acaban de hacer recientemente compañeros del Centro de Radioastronomía. Entonces, yo me estoy parando en las pelotitas rojas, ahí nace una estrella, la estrella empieza a emitir luz, y esa luz empieza a ionizar, empieza a romper todo el material que se encuentra alrededor, formando estas estructuras o estas cuevas y generando estos, aquí por ejemplo, los veo a gran escala, pero estos vendrían a ser los famosos pilares de la creación. O sea, los pilares de la creación no es otra cosa que material que pertenece a la nube molecular o a la nube materna que da origen a las estrellas. Y lo que estamos viendo es precisamente todo el proceso de cómo se forma esto. Y finalmente, pues hay veces que a uno les gusta estudiar, hay algunos exóticos que les gusta estudiar la parte turbulenta de las partes externas de una galaxia, como este individuo. Y lo que hacemos es precisamente tener una lluvia de pequeñas nubes de gas que están interaccionando con la parte externa, y eso es lo que nos permite es pues ver este tipo de interacción y donde uno puede ver perfectamente y estudiar con todo detalle, porque uno cuando tiene la simulación numérica tiene toda la información. Entonces, lo que nos interesa es ver cómo se agitan todos este material. Y la parte hidrodinámica que se está estudiando aquí, nosotros la aplicamos en partes astrofísicas, pero créanme que para cualquier fluido puede servir este tipo de física, la física es la misma. Bueno, pues yo les agradezco mucho. Y si tienen alguna pregunta, será bienvenida. Gracias doctor, por su tiempo. La pregunta es, por ejemplo, a mí me tocó entrar a internet alguna ocasión para ver un proyecto de Arecibo, donde te compartes tu máquina para dar información hacia el grupo, y te hacían como que acreedor a una certificación si encontrabas alguna señal participando con las gentes tan adhesivo. Entonces, la pregunta es, ¿hay posibilidades de que en este escenario ustedes tengan alguna formación, algún vínculo de este tipo, donde la gente que esté interesada en la investigación de la astronomía, puedan conjuntar esfuerzos y por lo tanto contribuir un poquito a la investigación que están haciendo ustedes? Gracias. No, pues ya me hizo la tarea. De hecho, no, es que de hecho este tipo de pláticas es, ustedes ven que la cantidad de información tanto de la plática anterior como de la plática actual es realmente inmensa. El grupo de astrónomos, digo nada más para dar una estadística en México, el grupo de astrónomos profesionales que hay en México son 200. O sea, casi nos toca de millón de habitantes por astrónomo. Si nos pagaran así, sería maravilloso. Entonces, no se pueden hacer proyectos individuales. Tienen que ser multidisciplinarios. Y luego ya no solo multidisciplinarios, tienen que ser multinstitucionales. Y luego no pueden ser multinstitucionales, sino que tienen que ser a nivel de países. Por ejemplo, ese que les mostré del grupo Virgo, eran cinco países. Era Inglaterra, Alemania, Japón, Estados Unidos y no me acuerdo cuál otro. Entonces, nosotros lo que queremos es mostrar que todo esto, y sobre todo para gente que se dedica al cómputo, pues es un terreno virgen. De hecho, nosotros necesitamos de ustedes, necesitamos que se acerquen y que le entren a todos estos proyectos astronómicos. Puede ser, Liliana les hizo un resumen excelente. Puede ser gente que haga visibilización científica, los queremos tener con nosotros. Gente que haga redes, queremos que trabajen con nosotros. Nosotros necesitamos redes de alta velocidad, necesitamos los mejores protocolos. Que si hay gente que hace programación en paralelo, de esos necesitamos muchos. O sea, actualmente tenemos una infraestructura computacional gigantesca, pero no tenemos el número suficiente de programadores. Yo no sé hasta la fecha si existe alguna universidad que forme desarrolladores de programadores en paralelo. Pero a nivel científico, no a nivel de, digo, utilizar las MPI, créanme que en una tarde se sientan, se hacen su programita y dice, hola uno, hola dos, hola tres, y lo mandaste a cada CPU, y lo repites, para que creas que corre paralelo. Pero lo que necesitamos es más bien programadores que sepan leer un código, saber dónde están los cuellos de botella, y dar la parte de programación de cómo resolver ese problema de la mejor manera posible. Entonces, sí, el Instituto de Astronomía está completamente abierto a que todos los programadores, ingenieros y esto, pues se acerquen, o nosotros nos acercamos a ellos para, sí, nosotros tenemos nuestra bandera así de help, ¿no? Ayúdenos. Entonces, sí, bienvenidos, ¿eh? Y los datos que quieran, se los podemos proporcionar, y les podemos decir que cómo están los diferentes proyectos que hay, ¿no? Desde partes de micro hasta partes de macro, ¿no? Por ejemplo, necesitamos administradores también de cómputo. Necesitamos, por ejemplo, otra de las partes que está completamente virgen en México y en el mundo, y lo comentaba Liliana, es de que la parte de minería de datos, pues díganme dónde anda, ¿no? O sea, si alguien busca algo en la sección amarilla, pues está bien, ¿no? Pero si les das dos terabytes, créeme que ya no está bien. Y no solamente es estar haciendo búsquedas en algo que es secuencial, ¿no? Sino cómo lo puedo hacer si yo tengo una base de datos distribuida. O sea, realmente es más eficiente y la respuesta es sí. Pero entonces, ¿qué debes de saber? ¿Cuáles deben ser tus conceptos o tus conocimientos para poder estudiar esa minería de datos en cosas distribuidas? Que de hecho, ahorita es lo fuerte, ¿no? Porque ya concentrar algo es una locura. Aunque yo ya veo oficinas que tienen arreglos de terabytes, ¿no? Hasta me da miedo. Es que hay que salir en la tele. Gracias, doctor. Mi pregunta va en el sentido de saber la supercomputadora que se tiene ahorita en la UNAM, ¿a qué capacidad está trabajando en su procesamiento astronómico? Pues la pregunta, mira, en general, lo que es ahorita lo más potente es lo que se llama CAMBALAM. Que es una HP que estuvo hace unos años en el top 500, pero ya va a estar en el top 1000. No, realmente eso crece mucho. Y mira, esa computadora está al 100%. Y te voy a decir quiénes son sus principales usuarios y nuestros enemigos. Los químicos. Yo no sé quién inventó, quién hizo Gaussian, pero yo sí lo veo, lo voy a atropellar. No, son muy buenos, ¿no? Ellos realmente son unos usuarios de primer orden, ¿no? Estos tipos, o sea, ellos constantemente buscan estructuras de todo tipo. Entonces, son unos de los usuarios más poderosos. Si el código está optimizado para correr en paralelo. Los que siguen están los físicos. Y los astrónomos, por ejemplo, la simulación que les mostré, esta final de… Bueno. A ver, ahorita te digo. Esta fue hecha en Kambalam. Y sí, ahí utilizas una buena cantidad de procesador. Porque esta en particular, en detalle, te resuelve toda la hidrodinámica, que realmente son ecuaciones diferenciales, parciales, no lineales. Están acopladas. Pero estos individuos, de hecho, es la primera vez que hacen un cálculo donde incluyen la radiación. O sea, aparte de resolver toda la hidrodinámica, están resolviendo los niveles atómicos para poder saber qué es lo que están emitiendo estas cosas. Entonces, en este caso, los astrónomos andan ahí en un buen proyecto y es un buen porcentaje del uso de la máquina, ¿no? Y lo que pasa es que varía en el año, ¿no? Depende cuál es el proyecto que tengas y cuánto tiempo tardas en desarrollarlo. Pero si hacemos un promedio anual, anda por arriba del 40%. Doctor, yo tenía una duda. Llegó un poquito tarde la plática. A lo mejor se dijo. ¿Hay algún proyecto parecido a lo que hacía la NASA de distribuir los cálculos en diferentes equipos a través de un protector de pantalla? ¿Ese tipo de situaciones? ¿Hace un cómputo en la nube? Bueno, aquí hay proyectos de ese tipo observacionales. De hecho, por ejemplo, Sloan, del telescopio que hace barridos del cielo. Ellos son muy, yo no sé si perversos, ¿no? Pero lo que hacen ellos, como tienen millones de objetos en el cielo no clasificados, entonces te dicen, usted si es de la secundaria, le vamos a dar un visualizador, ayúdenos a localizar estos objetos, ¿no? Entonces te da todo el universo con sus millones de objetos y te dice, Encuéntreme una estrella con magnitud en el rojo que tenga tal valor, que brille tanto, que esté en tal posición. Y entonces los, digo, los chavitos de secundaria bien prendidos le hacen la tarea a estos individuos que debieron haber hecho eso, ¿no? Entonces, búsqueme un asteroide, búsqueme dos galaxias interaccionando. Y eso es lo que se va sumando. Eso puede ser uno. Por ejemplo, hay proyectos que son difíciles de compartir. Por ejemplo, todas estas simulaciones que vemos aquí, tú necesitas tiempo dedicado. Si hay una interrupción, el cálculo puede caerse y ya. Pero están todos los observatorios virtuales. Realmente eso es lo mejor que hay. En la plática anterior hablaron de esta. O sea, tú tienes bases de datos distribuidas en todo el mundo. De datos observacionales y de simulaciones numéricas. Entonces, lo que se hace es precisamente tratar de jalar todo esto y clasificarlo. De hecho, hay un proyecto que se llama Galaxy Zoo. Que lo que te dicen, ellos tienen tres millones de galaxias. Y hay una clasificación que le llaman clasificación Hubble. Las galaxias pueden ser elípticas, espirales y espirales barradas. Entonces, te metes a Galaxy Zoo. Lo pueden hacer y les ayudan a clasificar las galaxias. Ellos pueden ser los... Bueno, yo tenía un comentario. No sé si en algún centro de investigación estén haciendo un clúster que en vez de CPU se esté utilizando tarjetas gráficas. Porque ya tiene, bueno, aproximadamente un año y medio que las GPUs, los procesadores de las tarjetas gráficas, ya dejaron muy por detrás a los CPUs en cuanto a operaciones de punto flotante. Y son una maravilla porque ya son procesadores paralelos que hacen operaciones muy sencillas, pero de manera paralela. Entonces, hacen ya cómputo paralelo dentro de una sola tarjeta gráfica. Y de hecho, también ya hay kits de desarrollo. Por ejemplo, el de NVIDIA se llama Coda. C-U-D-A. Que es precisamente para eso. Para programar y correr programas sobre la tarjeta gráfica. Y bueno, mi otro comentario era, sobre un evento como este, en un momento dado tenemos aproximadamente 1500 computadoras encendidas. Muchas de ellas con un humano enfrente. Entonces, yo creo que se podría aprovechar todo ese poder de cómputo para resolver un problema. Podría ser de física o podría ser desdoblar proteínas o digitalizar libros o eso. Y acá tendríamos dos ventajas. Tendríamos el enorme poder de cómputo que tenemos aquí. Y además, podríamos combinarlo con una solución de crowdsourcing para encontrar las cosas que los humanos encontramos y que las computadoras todavía no pueden. Y bueno, esa sería mi idea. Si yo por eso le decía a Pablo Loni que no quería venir porque sabía que me iban a astundir duro con la parte computacional. Pero uno siempre sale con esta respuesta. Mira, la respuesta es tan sencilla que hasta Liliana te la puede dar. Bueno, mira, lo que sucede con las tarjetas gráficas, de hecho, sí pueden hacer varias operaciones en un solo ciclo de reloj en paralelo. El asunto es que todavía no está bien definido qué tipo de problemas astrofísicos pueden correr ahí. Sobre todo por el tamaño de la palabra que utilizan ellos para hacer todas estas cosas de simulaciones numéricas. Es muy bueno y es una excelente idea y sí han estado trabajando en eso para hacer cosas que tienen que ver más con cálculos numéricos de tipo químico, donde son pelotitas, donde tú vas moviendo átomos y los vas manipulando y los vas resolviendo mucho más fácilmente. O para mover volúmenes de datos de manera mucho más eficiente que el procesador. Pero aún no se han hecho como para hacer un clúster, digamos, que pueda resolver este tipo de problemas. A lo mejor las primeras simulaciones que mostró Alfredo del 2000, 2004 ya se pueden hacer. De hecho, NVIDIA va a sacar, no sé si este año o el que viene, una tarjeta con una bestialidad de núcleos. Que ya hasta me da miedo porque ¿para qué vivo yo? Yo ya me voy a poder hacer ahí con todo lo que yo necesito para vivir en el mundo virtual. Entonces, todavía esa parte está como en desarrollo, no se ha hecho de manera tan visual como esto, está en eso. Y yo creo que el próximo año ya va a haber un montón de cosas que se van a resolver con esa tecnología, pero todavía no. Perdón, pero yo llegué un poquito tarde a la presentación, lamentablemente es muy interesante el cómputo paralelo distribuido. Mi pregunta o comentario es, ¿qué pasa con el cómputo que se hace con SETI, por ejemplo? Hacerlo aquí en México, hacer proyectos de tipo SETI, en el que se invita a toda la comunidad informática a formar parte del proyecto, a hacer programas que corran en la más baja prioridad de la computadora. Y cuando la computadora no está haciendo nada, cuando está dando vueltas, pues que se ponga a hacer algo útil y se ponga a hacer algún cálculo de este tipo. Yo he tenido experiencias con computadoras grandes, estuve en Barcelona y en Barcelona hay una computadora que se llama Marenostrum, que inició con 4.700 procesadores con Linux, obviamente. Entonces, es un proyecto de IBM y en su tiempo fue la cuarta computadora más grande del mundo. Ahora me parece que está por el lugar 10 y ya tiene como 10.000 procesadores también. Pero bueno, me parece que es muy interesante. He tenido experiencia con MPI y MPI es complicadísimo para programar. Entonces, yo me anotaría para un proyecto tipo SETI. No SETI exactamente, pero algo que haga ese tipo de cómputo a ese tamaño. Porque me parece que SETI es el proyecto de computación de seguridad más grande del mundo. Yo me anoto. Sí, mira, el problema con SETI y el problema del cómputo en paralelo, en realidad, es lo que comentaba Alfredo. Tienen que ser procesos que sean totalmente independientes. O sea, una granularidad muy alta. O sea, porque si tienes una granularidad baja, pues mejor agárrate tu cómputo, vete por tu café y regresas y la ves. Entonces, ese ha sido un problema. El otro problema que tenemos, por ejemplo, aquí, por lo que no funcionaría y quizá por lo mejor no se ha hecho, es que las redes de comunicación no es una cosa que sea ya estable. Por ejemplo, México, digamos que estamos en la red educacional a 155 megabits por segundo, pero hay países que ya están a 10 gigabits por segundo. Entonces, ¿eso qué implica? Pues implica precisamente que si no tienes una granularidad muy alta de un problema, no vas a estar haciendo nada prácticamente. O sea, todo tu tiempo, digamos, de CPU que puedas aprovechar se pierde en las comunicaciones. Entonces, yo creo que la mejor idea de participar en un proyecto como este, a lo mejor es irte a mucho más bajo nivel. Desarrollar a lo mejor un protocolo de comunicación que sea mucho más eficiente que TCP y P, no lo sé, en el cual tú puedas hacer todo eso. De hecho, es un tema que no está resuelto, es un tema abierto, es un problema que te pagan el doctorado con la mano en la cintura si lo resuelves. Entonces, sí, sería muy padre, pero hasta el momento no ha habido problemas, o sí existen los problemas, pero no existe quién pueda hacerlos así, de esa manera tan atómica, por demás, de alguna forma, ¿no? Entonces, ahí sería cuestión de averiguar, ver qué problemas hay. No sé, en astrofísica, creo que lo que tú comentabas de los N cuerpos sería lo más paralelizable, ¿no? Bueno, hay varias cosas. O sea, es que aquí, otra cosa que tenemos que tener conciencia es el tipo de problema, ¿no? Porque yo veo que, por ejemplo, a mucha gente de cómputo, cuando le dices, mi simulación tardó dos meses utilizando 200 procesadores continuos, pues no te lo creen, ¿no? Y sí es una realidad. Entonces, hay problemas particulares que sí necesitan esa cosa dedicada. Y hay otro tipo de problemas que se pueden distribuir y son 100% paralelizables, ¿no? Como lo que comentas. Uno es Monte Carlo, ¿no? Saben, han oído hablar de este método de Monte Carlo, que genera números aleatorios y realmente los puedes ir aventando a diferentes procesadores. Cada quien hace el trabajo que tenga que hacer y luego los juntas todos, ¿no? No hay comunicación entre procesadores. La comunicación es al final, cuando llenas todos los, los, este, juntas todos los resultados y ya hay algo que te los pega, ¿no? Eso es 100%. Entonces, problemas que estén asociados. Hay muchos problemas observacionales, ¿no? Por ejemplo, los que estudian mucho luego lo que es, este, hay una cosa que le llaman Speckle, que te salen en las imágenes como cosas moteadas debido al problema de la turbulencia en la atmósfera. Entonces, ¿cómo puedes limpiar las imágenes? Utilizan luego métodos de este tipo de Monte Carlo y que efectivamente son muy eficientes cuando utilizas el cómputo paralelo. Y ahora me toca la réplica. MPI, claro que es complicado, pero es hermoso. O sea, realmente lo que tiene eso de bello es que tienes que programar. Porque, por ejemplo, existe OpenMP, ¿no? Que pones las etiquetas supermonas o Cray tiene compiladores que a nivel de compilación te parte el código y todo. La vida es rosa, ¿no? Pero el problema de ahí es de que no está partiendo como tú quieres, sino como él decide. O sea, él primero analiza el código y dice, esto sí lo puedo partir, esto no, esto sí. Pero no le importa cuál es la física del problema. Nada más él empieza a ver loops y dice, aquí hace muchas operaciones, lo intercambio, ¿no? Pues sí, pero ya volteó la matriz, ¿no? Y tú estás, no es lo mismo tiempo o velocidad que velocidad-tiempo, ¿no? No, la función ya no. Exacto. Exacto. Gracias. 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 Y nada más como comentario extra ahorita que mencionas, porque a lo mejor a uno le dicen, hay superlinealidad, ¿qué es eso? Y uno se emociona y dicen, cuando es súper es todo a todo dar, pero eso es lo peor, porque cuando tú tienes una superlinealidad, quiere decir que te botaste del óptimo. Y quiere decir que posiblemente dos procesadores pidieron al mismo tiempo el proceso y se les dio. Y eso físicamente no es correcto. O sea, ahí está chocando la información. Digo, la máquina lo hizo. Pero eso no quiere decir que el resultado final sea correcto. Si ya llevan una semana aquí, que caminen dos metros. Bueno, dos comentarios. A mí me ha tocado trabajar con Cluster y mi experiencia con MPI es difícil, pero MPI deja decidir al humano lo que debe decidir al humano. Y otro tipo de herramientas hace que la máquina decida por el humano. La máquina es una herramienta al fin de cuentas, no va a decidir nada por nosotros, y menos en estos temas. Y ahora, de las tarjetas gráficas, también a mí me tocó ese como que moda de repente, que se dijeron, bueno, esos procesadores están totalmente optimizados para hacer polígonos, para hacer gráficos. Pero aquí hay algo bien interesante, porque una máquina como tal, con todos sus buses, memorias, está optimizado para cálculo. Cálculo básico. Y las tarjetas normalmente están optimizadas para cálculo gráfico. Sí vemos animaciones, pero atrás de la animación, todos son vectores, todos son números. Entonces, es difícil comparar las arquitecturas. Digamos que cada cosa con lo que se debe, no vamos a tomar agua con un tenedor. No se puede. Entonces, y una pregunta, ¿cómo puedo ir a visitar la fuente? Ya la dejé. Bueno, la Cray, ¿cómo puedo ir a ver? O una visita guiada o algo así. Bueno, la Cray la podrás ver el próximo 1 o 2 de noviembre del Día de Muertos, porque ya no existe. No, mira, creo que el mueble lo pasaron a Universum, ¿no? El mueble es, lo pasaron a Universum. Pero hay visitas guiadas para todos los nuevos equipos de super cómputo. Bueno, el último nuevo es Kambala. Y yo no tengo realmente las… Pero si te metes a la página, ahora sí vea como anuncio, www.dejesca.unam.mx, ahí seguramente hay una sección de visitas guiadas. ¿Más preguntas? Porque el conferencista no desayunó. Más preguntas. Ah, ¿cuál es la contribución de la asistente general? Pues son varias, ¿no? Uno, los telescopios. Si ustedes me dicen, una sola fábrica que haga telescopios de 10 metros, yo les doy un premio, ¿no? O sea, díganme la marca de las… No existen. El generar un proyecto a largo plazo, los telescopios, dependiendo de cuál es la demanda que quieras, pueden ser de 2, 3, 4, 5 años, ¿no? 10 años. Quiere decir que cuando han pasado 10 años, y ustedes han visto cómo se desarrolla la tecnología, cuando uno lo termina, debe estar actualizado. Entonces, lo que está haciendo el desarrollo o el proyecto de un telescopio es desarrollar tecnología de tal manera que se tenga todo lo que quieres, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaban del LSST, por eso Google está metido hasta aquí, ¿no? Porque no hay nadie que genere tantos datos como la astronomía. Bueno, yo por lo menos creo que no hay nadie que genere tantos datos. Otro ejemplo, ahí te va uno médico, que a mí se me hace muy interesante. Hubble es un telescopio espacial que tiene más de 17, 18 años dando vueltas. De hecho, lo acaban de renovar. Más que el lente, le pusieron nuevas cámaras, ¿no? Pues son nuevas cámaras que traen una definición así impresionantemente bonita. Hubble cuando toma una imagen, por ejemplo, de, vamos a poner lo que es las galaxias lejanas, ¿no? Te vas a lo que es casi el inicio del universo. Son objetos muy débiles. La pregunta es, ¿cómo puedes diferenciar un objeto débil con algún fuente luminosa? Que no es galaxia, ¿no? Pero sin embargo, a simple vista, las ves iguales. Bueno, simple análisis. Lo que desarrollaron desde hace más de 10 años, el procesador de imágenes, que desarrolló Hubble, tiene una aplicación en las mamografías, por ejemplo. Se utiliza exactamente el mismo procesamiento de imágenes. ¿Por qué? Porque cuando haces la mamografía, ¿cómo puedes diferenciar si es algo de grasa o si es realmente un quiste? Si tú los ves en la primera, al primer pasón, los vas a ver igualitos, ¿no? Entonces, el tener ese procesador, el tener cómo trataste la imagen computacionalmente, te permite hacer un análisis mucho más profundo de las cosas. Entonces, digo, toda la parte de la radioastronomía. La radioastronomía nace a partir de que la Segunda Guerra Mundial deja todas las antenas en Inglaterra que utilizaban los ingleses para detectar a los alemanes. Es que uno dice, para defenderse de los alemanes, no, para correr. O sea, no se defendían. Era para correr, ¿no? Y todas esas antenas, precisamente, las utilizaron para… De hecho, la película Contacto lo pone muy bien. Creo que son de las películas de ciencia ficción que tiene casi un 80% de realidad, ¿no? Y sobre todo de que a la chica le piratearon la idea, ¿no? Esa es la mejor parte y es real, ¿eh? Entonces, hay mucha tecnología. Por ejemplo, los mismos CDs, ¿no? Aquí el problema se confunde mucho la parte… La que desconocemos es la militar, desafortunadamente, ¿no? Hay una parte bélica que yo estoy en contra, ¿no? Y que luego muchas cosas que sirve un telescopio, pues, sirve para un detector de bombas o de cosas así. Entonces, toda esta parte astronómica y el que tú estés teniendo retos donde necesites cada vez nueva tecnología, hay una beta que se está desarrollando en esa dirección, ¿no? Ustedes agarren cualquier centro de super cómputo del mundo y hay un área de astrofísica dedicada, ¿eh? Porque son los consumidores bestiales de todo esto y hacen que se estén… O sea, como que tanto desarrollan como que proponen retos para los cuales se hagan todas estas cosas. Y uno de los grandes ejemplos son los CDs, ¿no? Los CDs se utilizan en astronomía desde los años 60, ¿no? Y quién los fueron perfeccionando, pues, conforme los iban demandando los telescopios, ¿no? Hasta llegar a hacer algo tan sofisticado que ya lo tienen una cámara fotográfica. Y con orgullo, el patrocinador se va a enojar, pero yo no uso teléfono celular, ¿no? Ni quiero. Sí, lo que tenemos son códigos. Aquí dependemos mucho realmente de… Por ejemplo, ya aquí se van a reír, ¿no? O se van a deprimir, no sé. Digo, yo hasta la fecha sigo programando en Fortran, ¿no? Y los códigos más potentes de astrofísicos están en Fortran, ¿no? Y el compilador más potente de la CREI está en Fortran, ¿no? Sigue siendo algo realmente… Exactamente. Entonces, como acá hay un desarrollo. Y entonces, muchos de los códigos se programan tanto en C, en Fortran, o hay híbridos. De tal manera que tratan de sacar el mejor jugo al proyecto. Por ejemplo, lo que veía aquí… Este en particular, este problema, usa bibliotecas MPI y OpenMP. Entonces, por ejemplo, las MPI, si tú tienes un clúster que está dividido, por ejemplo, en estas tarjetas ahora de cuatro núcleos, de ocho núcleos, y aparte tienes nodos que tienen esto. Entonces, dentro de los núcleos utiliza MPI y dentro de los nodos utiliza OpenMP. Y eso lo subió el rendimiento de este código bastante, ¿no? Entonces, también hacer esa parte híbrida es bastante interesante, ¿no? ¿Y qué les dieron de desayunar? Pues gracias por venir y los esperamos en la UNAM. Y si podemos colaborar, hacer cosas juntos, pues bienvenidos, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.